Bueno, es una satisfacción para el Instituto, y como lo decía el director, perdón, el gobernador, en la primera reunión de directorio yo propuse y se aprobó la entrega de esta ambulancia a la provincia de Misiones y también se entrega otra a la provincia de Corrientes. La verdad es que nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y queremos hacer un producto absolutamente sano, la hierba tiene que ser un producto que el consumidor sepa que la estamos cuidando para que la consuma con total confianza. Y en base a eso hicimos una campaña nacional, una provincial, y también colaborar con la provincia, porque hace un gran esfuerzo el gobierno provincial, vemos la cantidad de ambulancias que está entregando, nosotros hacemos nuestro pequeño aporte para que entre todos podamos tener un poquito más de salud, cada vez un poquito mejor. Hay una inversión importante porque es una de alta complejidad para un hospital nivel 3. Bueno, nosotros quisimos precisamente colaborar, hablamos con el gobierno, le preguntamos qué haría falta, para qué zona, y en base a eso hicimos la compra. Y creo que es necesario que toda la sociedad, cada uno a su lugar, haga su aporte, porque estamos pasando tiempos difíciles del tema del COVID, el tema de la salud, nos involucra a todos en forma individual y como sociedad. Y creo que es parte de la responsabilidad social del instituto colaborar con estas acciones. ¿A Corrientes sabe dónde será destinada? Bueno, nosotros solicitamos la que va a Corrientes, que vaya a la zona productora de yerba mate, es decir, que debería estar entre la zona de Colonia Lievic, Virasoro, San Carlos. Bueno, ¿cómo está la actividad yerbatera en esta conyuntura tan especial, sabiendo que dentro de las actividades que se liberaron desde el principio, bueno, afortunadamente este rubro pudo seguir trabajando? Bueno, nosotros estamos manteniendo los volúmenes de venta, son similares al año pasado, hicimos una gran campaña a nivel nacional, donde le decimos a cada consumidor que se cuide, que nosotros cuidamos todo el producto, pero cada uno tiene que cuidarse. Tenemos que recordar que al mercado cada día sale de la zona productora más de un millón de paquetes, y competimos mano a mano con las otras infusiones, que es el té, el cacao, el chocolate, el agua, las gaseosas. Y tenemos que, sobre todo, garantizar la calidad de este productor, que de cada mañana hace un producto, lo pasa a un secadero, a un molino, y finalmente llega a la góndola de un supermercado. Que tenga confianza el consumidor de que estamos haciendo las cosas muy bien, con los mayores cuidados para que tenga un producto absolutamente sano. ¿Hay exportaciones? ¿Se reclaman en algún lugar esa especie de certificado COVID? No, la verdad que no lo reclaman, pero nosotros, el sector exportador, estamos trabajando fuertemente. Yo el día viernes estuve con los principales exportadores de la Argentina charlando, a ver cómo le estaba yendo, qué necesitaban, cómo podíamos darle una mano para que se sigan manteniendo los volúmenes de venta. Y por suerte lo estamos logrando, nosotros desde el Instituto colaboramos con cada uno de los sectores, bueno, el viernes, por eso tuvimos esta reunión, y los volúmenes y las expectativas son muy buenas.